Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Y he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Te tiene loca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Y he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Te tiene loca Mira Yep No te pido na', yo no soy mujer reala, sino papi, echa pa' allá, wow Nunca había sentido algo tan grande, y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, y he estado pensando, ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 Te tiene loco ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te tiene loco ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar Te tiene loco ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Suscríbete al canal! 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 En vacaciones, las canciones, solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones En vacaciones Con tirame nuestro beat, tenemos un nuevo hit, lo rompe hasta Medellín, ya tú sabes Todos lo bailan así, revoluciones a mí, en vacaciones for real, ya tú sabes En vacaciones En vacaciones, yo me siento feliz, en vacaciones, los días no tienen fin En vacaciones, las canciones, solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones, que yo me siento feliz, en vacaciones, me gusta estar junto a ti En vacaciones, las canciones, solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones En vacaciones Ya tú sabes que Sigo bailando y escribiendo mi letra Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto pa' encontrar la respuesta Y no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo vi Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando y sigo riendo Hago lo que quiero y muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo vi Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien relaja Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relaja, bien relaja Relaja, bien relaja Que no te preocupen si no te prueban Cuando te critiquen tú Solo de Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada Con mi cuerpo En tiramos Soy yo No, 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 no Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Aquí todo el mundo vacila. Muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear DJ, suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos El flow no le baje que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos No le bajes, no Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí tu mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear DJ, suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos El flow no le baje que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos No le bajes, no Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí tu mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Na, 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 na No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe señor oficial Muévelo Hoy vamos a rumbear Yo Soy Tito Yo Señoras y señores Tito Lizardo Katy Baby Juan Gato Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco Loco Tú me encantas Y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Báile conmigo Solo conmigo Hey Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero es contigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la viste metió en mi cabeza Está buscando que La quiere que Me deje llevar por la marea Está gustando y No quiere que lo sepa Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Tito ¿Cómo te encuentras bro? ¿Qué pasó? ¿Te gustó esta canción? No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal No olvides suscribirte a nuestro 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 canal